Pues continuamos en este primer programa de 2024 de Enredando. Ya se cobró la Navidad, ya se cobró la Navidad. Sí, Miquel, ya hemos desmontado toda la luz. ¿Y qué hago con los polvorones que me han sobrado? Pues no sé, puedes repartirlos entre todos nuestros colaboradores, por ejemplo, con Aisca, que ya ha estado por aquí, pero también se los puede... Le voy a decir que espera un poquito que le voy a dar unos cuantos. Pero también los puede repartir con Iñaki Lazaro, que ya lo tenemos aquí para hablar de transformación digital, Arrachaldeo, Iñaki. Arrachaldeo, muy buenas. Hola, Iñaki. Urte Berrión. Urte Berrión, sí, que decir ya feliz año nuevo y todo lo mejor para el 2024. Y todo lo que tenga que llegar, sí, sí. Vamos a hablar hoy de transformación digital, por supuesto, pero vamos a recuperar un concepto que nos viene de hace unos meses, que es el de los caminos improbables, de las conexiones improbables. Sí, bueno, caminos, conexiones improbables, sí, son esas uniones que podemos poner tecnología y otros ámbitos de la vida que parece que no tienen conexión y la pueden tener, ¿no? Y efectivamente, como recuerdas muy bien, compartimos jornada del Foro de Transformación Digital sobre Cultura en el mes de octubre del pasado año 2023. Que decir que toda la audiencia que no tuviera en ese momento oportunidad de disfrutarlo en vivo e indirecto lo podría seguir escuchando a través de los podcasts de Euska Digital. Ahí se puede escuchar ese foro de transformación digital relacionado con cultura y tecnología, transformación digital en la cultura. Y para este nuevo programa de año nuevo tengo buenos propósitos. Yo quiero empezar, como creo que hay mucha gente, practicando deporte. Bien, bien, bien. Haciendo ejercicio, moviéndonos. Entonces, me apetece hablaros y compartir con los oyentes dos temáticas que a priori podían parecer antagónicas o diferentes, como es la tecnología y el deporte. Es un concepto que, bueno, en general está ya impregnado de tecnología. No hablando de deportes más tecnológicos como el deporte del motor, que quizás se nos va un poco más de este tema. No, no, hablando de deportes normales. No voy a hablar de esports. No, no, no. No de, no que lleven máquinas, sino de usar el cuerpo. No, Miquel, yo estaba hablando de la Fórmula 1, pero vale, ya sé que no te gusta. No, no, de la Fórmula 1 no. Hablamos de correr, pero sin coche. No, pero... Por ejemplo. Aún así, corriendo ya, la mayoría de personas que se dedican profesionalmente a correr o de forma seria, digamos, llevan un reloj que les mide multitud de parámetros de salud y tal, pero hay mucho más aparte de eso. Hay muchísima, muchísima más. Está bien que dejemos claro que no vamos a hablar de videojuegos deportivos. Para eso hay sesiones, hay programas, hay espacios aquí en Euska Digital que lo explica muy bien. Nosotros vamos a centrarnos en cómo la transformación digital también puede afectar al mundo del deporte, tanto a los que a nivel individual lo podamos practicar, como a los, digamos, clubes más profesionales, donde obviamente seguro que hemos leído noticias, referencias a la aplicación de la tecnología. La recogida de datos desde el punto de vista de la persona deportista, lo que pueden ser pulsaciones, hábitos que pueda tener en cuanto a nivel de kilómetros corridos, que se pueda correr en el mundo del running, de deportes como atletismo y otros tipos. Entonces, bueno, yo creo que el ciclismo, efectivamente, al final podemos decir que hay beneficios de la tecnología en el deporte. Podríamos hablar, por ejemplo, de la mejora del rendimiento, ya digo, a nivel de un smartwatch o otro tipo de dispositivos que, unidos al cuerpo, unidos a mediciones de ciertos datos, podrían mejorar hábitos, digamos, cotidianos del deporte. Incluso, pensando en tenis, badminton, etcétera, sensores, que puedan también calcular ciertos parámetros de rendimiento del deportista, velocidad que de golpeo la raqueta. Bueno, las posibilidades casi casi son infinitas y cada vez más, ¿no? Otra cuestión que me parece muy, muy importante, y aquí meteríamos una tercera derivada de ecuación dentro de deporte y tecnología, es la salud. Proteger al deportista en cuanto a sistemas de alerta que, por ejemplo, puedan prevenir de ciertas situaciones de riesgo que se pueden dar también en el deporte, ¿no? Ciertas alarmas que, bueno, que deberían de ponerse. A mí me interesa también especialmente el deporte más justo, ¿no? Hemos hablado del VAR. El VAR, al final, es una cuestión polémica, pero que hace que una persona, que como es un árbitro que directamente tendrá sus dudas, no siempre puede apreciar de manera justa lo que está sucediendo, tenga un monitor, tenga un lugar donde pueda ser. Una ayuda. Una ayuda, efectivamente. Entonces, también puede hacer que la tecnología haga del deporte un poquito más justo, ¿no? También que el deporte llegue a más personas. De alguna manera, cuando hablamos de deporte adaptado, hablamos de deporte inclusivo, también la tecnología puede ayudar, ¿no? Quizás no muchos oyentes sepan que tenemos todo un campeón del mundo de tiro al plato que es invidente. Entonces, bueno, pues evidentemente se basa mucho en usar la tecnología, el poder sustituir ciertos elementos visuales por elementos de escucha. Entonces, yo creo que también el deporte, en ese sentido, se puede beneficiar de la tecnología en cuanto a hacer llegar a todo tipo de personas, independientemente de sus aptitudes o características en un momento dado, ¿no? Efectivamente, en el deporte paralímpico, claro, quizá en Enredando y en Euskodigital en general hablamos un poco más de informática y de tecnología a ese nivel, pero en el deporte paralímpico los desarrollos tecnológicos que ha habido a nivel de sistemas de ayuda, de materiales, de diseños de todo tipo para complementar, digamos, las características físicas de cada persona han sido brutales. Y es muy importante también que esos deportes se mantengan como deportes de alto nivel y que tengan una relevancia para que esos desarrollos luego también se trasladen a las ayudas ortopédicas, por ejemplo, que se van desarrollando a nivel más general. Para los héroes de calle. Eso es. Y eso al final también es tecnología. No es informática, pero sí es tecnología. Eso además yo creo que es una de muchas tecnologías, porque también ese deportista que ha podido tener una lesión, que necesita una recuperación, pues bueno, hoy en día el mundo de la fisioterapia también tiene herramientas como los exoesqueletos, que pueden ayudar a mejorar la aptitud de la persona cuando está entrenando, etc. Y todo esto de los exoesqueletos, que realmente pues tampoco es que sean elementos, digamos, totalmente democráticos y al alcance de todo tipo de deportistas. Obviamente deportistas de élite, los que salen mediáticamente en televisión, etc. cuentan con unos elementos súper innovadores y una recogida de datos muy, muy detallada. Pero hay un concepto que, investigando sobre la tecnología en el deporte, que me llama mucha atención, que es el dopaje tecnológico, que no sé si hemos oído hablar de ello. La verdad que no. Dopaje en general sí sabemos lo que es, ¿no? Sí, sí. Dopaje obviamente es, bueno, tomar sustancias no permitidas, ciertos productos, pero el concepto de dopaje tecnológico surge cuando atletas o equipos deportivos pueden aprovechar las ventajas de la tecnología para mejorar ese rendimiento, de manera que esos competidores que no los están usando, pues bueno, no tienen acceso a esa tecnología. Con lo cual, hay verdaderamente ahí, pues una gran diferencia, ¿no? O se ve, por ejemplo, pues cuando en deportes de equipo juegan dos equipos que tienen diferente acceso a la tecnología. Un equipo de élite que tiene todos sus jugadoras, jugadores totalmente monitorizados y vigilados, a un equipo, pues vamos a llamarle de barrio de menos nivel, efectivamente, que no tiene, pues surge ese concepto de dopaje tecnológico, ¿no? Se le asigna al equipo de élite que tiene acceso a esas tecnologías. Pues es un concepto que, de hecho, además, en España lo vemos todos los años, porque las eliminatorias de la Copa del Rey son así, son el equipo de alcantarilla de abajo contra el Barça, y dices, bueno, pues alguna vez han conseguido grandes proezas, pero normalmente los que llegan a las fases finales son los mismos de siempre, efectivamente, porque hay más recursos, y entre ellos más recursos tecnológicos en todos esos aspectos. Entre otros, sí, bueno, aparte del dopaje tecnológico que puede tener el equipo de élite, luego también está el componente de que muchas veces, en ese ejemplo que tú pones, pues el equipo más humilde, los jugadores no tienen una dedicación exclusiva, pueden tener su otro trabajo alternativo, las condiciones de entrenamiento son distintas. Y la calidad de los propios jugadores también, claro. Claro, sí, 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 obviamente también, ahí están seleccionados de lo mejor del mundo, y en otro caso son jugadores que seguramente son muy buenos, pero son del barrio, y que, bueno, pues no tienen acceso a todo ese tipo de elementos para seguir mejorando, ¿no? Porque si a un jugador de élite todavía le pones elementos para mejorar, pues va a ser un jugador más completo, y en este caso pues no tienen esos recursos ni tecnológicos, ni económicos, ni de ningún tipo. Y ahí surge ese concepto, ya digo que quería un poco traer a colación de este tema que hemos elegido hoy, lo del dopaje tecnológico, pues para, bueno, poner un poco ahí el referente de que la tecnología sea también democrática, que se libere también el hardware, ¿no? Aquí hemos hablado en muchas ocasiones de software libre, también hay hardware libre, ¿no? Hay equipamientos que de alguna manera se puedan librar. Hace poco tiempo estuve hablando con una persona que me contaba que hay un, además en Bilbao, el distribuidor de un elemento, digamos, de medición de masa muscular, etc., que es distribuido en una empresa coreana, es decir, lo fabrican en Corea, y para la zona de España uno en exclusiva, que es de Bilbao, y crea un elemento muy, muy importante a nivel mecánico, pero no están sabiendo, digamos, darle un componente software de utilidad a ese elemento. Y, en cambio, los grandes equipos que han comprado este producto, es un producto bastante caro, pues igual si un peso puede costar 10, 20 euros, para medir, digamos, el peso corporal, estos, pues pueden costar 3.000 o 5.000 euros, es decir, lo tienen por los gimnasios de élite, y los clubes de grandes equipos, en los cuales no solamente recogen los datos de la evolución muscular, de peso de los jugadores profesionales, sino luego esos datos, digamos, los analizan de una manera mucho más detallada. Entonces, me parece que también es un ejemplo de, mismo dispositivo, o con utilidad de medir, digamos, peso muscular o masa muscular, etc., pero dándole, pues, todo el valor, ¿no? Le digo, el famoso Big Data, que no sé si llamarle Smart Data o Smart Data, pero que está al poder de mejorar, pues, las habilidades y las destrezas que pueda tener un deportista, ¿no? Lo hemos comentado, efectivamente, por la parte del hardware, pero por la parte del software, también muchísimas veces, que el software libre no significa que el software no pueda ser comercial, y que el software libre, en muchos casos, en muchísimos casos, suma. Es decir, hay mucha gente que está dispuesta a aportar una mejora, una corrección, a un software que utilizan diariamente o que utilizan habitualmente. Entonces, los ecosistemas de software libre siempre suman. ¿Por qué no se hace todo, prácticamente todo, bajo software libre? Pues, es una cuestión que tiene, para mí, sigue teniendo muchas incógnitas, muchos intereses que no están del todo claros. El interés que tienen estos deportes, digamos, estos equipos de élite es bastante claro, ¿no? No tienen que haya otro club que pueda ser, si fuese, digamos, deporte escolar, o fuese deporte, digamos, más no competitivo, yo lo veo muy claro, ¿no? Pues, al final, lo importante es que la persona deportista, pues, disfrute del deporte, lo haga en condiciones de salud y mejore su, digamos, su vida, ¿no? De alguna manera. No se trata del deporte para ganar, ¿no? Que es un poco la gran diferencia. Y luego, por ejemplo, continuando con otras tecnologías aplicadas al mundo del deporte, inteligencia artificial, pero, claro, hacen falta datos. Y, ¿quién recoge datos? Pues, los que tienen más recursos, los que tienen, ya digo, pues, todo en 100 cámaras en un estadio, que el equipo de mi barrio, pues, no tiene ni una sola, ¿no? Bastante uno que se mueve ahí y sale la cámara. Entonces, yo ahí sí que, en este nuevo año, pues, como, digamos, deseo, pues, hablaría, pues, de una mayor democracia tecnológica, tanto en el deporte como en otros campos de la tecnología, ¿no? Y ahí estoy contigo, Ñigo, que el software libre, en la sociedad, yo creo que es un elemento que nos hace mejores, que nos hace más competitivos y que, desde luego, que es un avance, ¿no? Así que, bueno, pues, dos propósitos. ¿Había dicho uno? Pues, dos propósitos, ¿no? Software libre, que nos traiga este nuevo año 2024 y también deporte, pues, para combinarlo con tecnología y que nos haga, pues, más saludables, si es posible. Pues, ahí dejamos estos dos buenos propósitos y también todo lo que hemos comentado sobre tecnología y deporte, en este caso, sobre la transformación digital del deporte. Pues, Esker Ricasco Iñaki, nos vemos en la próxima ocasión, en la próxima sección de Transformación Digital. Un placer. Muchas gracias.